Hay tantos momentos especiales en mi vida y pueden ser bien distintos. Muchos están registrados, pero otros solo al cerrar los ojos. Algunos pasan y ni te diste cuenta. Otros, es como si el tiempo se estirara hasta quedar completamente detenido. Viajar, tener muchos ratos para pensar en uno mismo. Me gusta asumir la responsabilidad en las cosas que hago. Y en la preparación, cada detalle puede ser fundamental. Los instantes previos a salir al escenario y ese primer paso. Respirar y dejarse llevar. Y las etapas se van sucediendo. Y lo que parecía un final, se convierte en un comienzo de algo nuevo. Puro, ingenuo, alegre, desafiante. Poder transferir algo de lo que construiste y que eso te trascienda, es mucho más que aquella obra en la que brillaste o ese reconocimiento que te dieron. Porque de algún modo sentís que algún día vas a poder bailar en otros cuerpos. Soy María Noel Richeto y las mejores experiencias de mi vida son personales. Soy María Noel Richeto y las mejores experiencias de mi vida son personales. Soy María Noel Richeto y las mejores experiencias de mi vida. Soy María Noel Richeto y las mejores experiencias de mi vida son personales. Soy María María Noel Richeto y las mejores experiencias de mi vida son personales. Soy María María Noel Richeto y las mejores experiencias de mi vida son personales. Soy María María Noel Richeto y las mejores experiencias de mi vida son personales. Gracias.